Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en el capítulo 30 del desafío veremos el desafío de sentencia, premio y castigo. Esta vez la prueba la realizarán los tres desafiantes de la semana, que en esta ocasión serán mujeres, las cuales se enfrentarán en el box azul. El equipo ganador decidirá quién será la cuarta sentenciada que irá a muerta en el box negro. Ya están sentenciadas Anamar, Mappy y Gaspar. Tenemos que tener muy claro que si Alfa no gana este desafío de sentencia, premio y castigo, lo más seguro es que el chaleco de sentencia vaya para Alfa, ya que como todos sabemos Beta y Omega no se pueden tocar entre ellos. Déjame decirte que lo que te voy a comentar a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoilers es de una página de Facebook que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, aunque todavía no se sabe cuál va a ser la cuarta sentenciada, todos coinciden en una participante. El rumor indica que la eliminada de este ciclo será Anamar del equipo Omega. Y la verdad es que Anamar está muy floja en las pruebas y muchos de sus compañeros comentan que es por el amorío que tiene con Renzo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.